Con el propósito de prevenir la violencia entre estudiantes de San Luis Río, Colorado, personal docente de la Zona Escolar 01 de secundarias estatales, recibieron una capacitación sobre la disciplina saludable en las escuelas y al interior de las aulas. Así le dio a conocer la supervisora de la Zona 01, Annalisa Ortega Cons, quien explicó que durante este evento participaron maestros de nueve secundarias de esta franja fronteriza, de las cuales seis son escuelas privadas y tres de ellas escuelas públicas. Es acerca de la disciplina saludable en el aula y es un trabajo preventivo con los maestros para que estemos alertas, al pendiente, cuidando el orden en el aula, cuidando la integridad y la seguridad de todos y cada uno de nuestros alumnos. Esa es la preocupación y la ocupación del día de hoy. La supervisora destacó la importancia de que los maestros se capaciten en estas áreas ante los recientos sucesos de violencia que se han registrado en diferentes estados del país, en donde algunos estudiantes han agredido a sus profesores y compañeros, como en el caso del joven que mató a su maestra y posteriormente se suicidó en Torreón, Coahuila, el pasado mes de enero. Por ello, señala que a pesar de que este tipo de problemáticas no se han registrado en la localidad, es de suma importancia que se trabaje en la prevención de estos delitos, tanto por parte del personal docente como entre los padres de familia, ya que asegura que se han registrado algunos casos aislados entre estudiantes de secundaria en esta franja fronteriza. Voy a hablar de secundarias estatales. En secundarias estatales todavía nosotros no tenemos mucha problemática con adicciones o con violencia, sin embargo, si se presentan casos aislados, de verdad que yo debo reconocer el gran trabajo y el gran compromiso del personal que está a cargo de las escuelas, de los docentes, son personas muy comprometidas. Entonces, en secundarias estatales no tenemos situaciones hasta ahorita alarmantes, por eso estamos trabajando en la prevención, porque no las queremos, sin embargo, si tenemos casos aislados, nada serio hasta ahorita, afortunadamente, gracias a Dios, pero estamos trabajando en ello. No debemos esperar a que suceda algo lamentable, tenemos que trabajar en la prevención desde ya, todos. Finalmente, lanzó un llamado también a los padres de familia para que contribuyan a la prevención del delito entre los adolescentes, con la revisión constante de sus mochilas, el acercamiento con sus hijos y la comunicación constante para fortalecer los vínculos dentro del núcleo familiar. Cristian Arellano, Mega Noticias